bueno mi gente estamos en los guandules verdad, estamos en los guandules vamos a bajar hasta el fondo, allá abajo vamos a bajar hasta allá abajo, hasta el fondo vamos a traer un personaje que tiene una historia muy picante, una historia picante pero, les voy a hacer este videito, que yo sé que a muchos les gustaría conocer un poquito del barrio de los guandules, les estamos haciendo este intro para el video entonces ustedes ven esta calle, cuando les voy bajando yo les dije que vamos a bajar hasta allá abajo, esta calle, esta calle es la frontera de los guandules y gualé esta es la frontera a la izquierda está Gualé a la derecha los guandules ustedes ven, va a poner esa banca, verdad esa banca está en los guandules esa está en los guandules ya de este lado del puente, donde está el reservo del puente, ya eso es Gualé para que sepan, yo sé que hay muchos que les gustaría conocer que no estoy de acuerdo con estos intros lo puede comentar allá abajo no sé para que vayan conociendo pero yo sé que a muchas personas les va a encantar vamos a bajar allá abajo al fondo ahora te lo han puesto bonito, mi gente, porque esto era horrible para aquí todo esto lo andaba yo cuando estaba Chamaquino yo, 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 yo le pido yo yo, 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 yo lo puedo de este lado igual así que ya ustedes saben ya llegamos al fondo allá se ve el río en el fondo miren vamos a ver la casita eso ya es para aquel lado para los tres brazos aquella casita que se ven allá ustedes lo ven verdad ustedes ven el río vamos a darle un poco de zoom miren miren el río bienvenido mi gente es una vez más aquí aquí ya te vi como siempre dándole la gracia a dios a cada uno de ustedes por el apoyo muchas bendiciones para todos muchos saludos donde quiera que se encuentren y el que no me siga lo invito a que se suscriba a mi canal active la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento del canal bueno mi gente hoy estamos aquí nos encontramos aquí en los guandules en la parte de abajo a la orilla del río hoy aquí estamos con un personaje que tiene una historia una historia muy picante ha sido de lo que le ha aplicado aquí en el barrio los guandules aquí abajo y en otro barrio también hoy él nos va a contar esa vivencia que estuvo en la calle enfrentamiento con la policía enfrentamiento con los con otro contrario mi gente así es que yo espero que me le den mucho like a este vídeo y no se le olvide comentar ahí en la caja de los comentarios así que ya ustedes saben mi gente vamos allá estamos activos cuál es tu nombre hermanito primeramente mi nombre es matame matame guau y de dónde viene matame tu eres de aquí mismo de los guandules si no yo vengo siendo de la ciénica de la ciénaga pero ha corrido aquí en los guandules ok de donde matame cuéntame de tu de tu niñez cómo se crió matame o yo me crie con los tiempos se me entiende el tenso yo vivía me entiende con los de teatras me pusieron nombre así como callejero por los tiempos míos cuando él me dieron los tiros que me dejaron me dejaron el tenso a los tiros casi de muertos ok matame y cuéntame tú no tuviste no tuviste la oportunidad de estudiar de hacer cosas de trabajar esas cosas no en verdad no te puedo mentir ahora mismo yo ha sido una gente me entiende tenso como de familia a mi familia me mando me abandonaron yo por eso yo viví me entiende muchas cosas de los tiempos antiguos cosas de tensa como decirte de no mentirte yo he vivido me entiende de la calle calle se me entiende que me han dado cosas cosas de cosas de poder comprender ahora mismo hasta que sea algo de la vida pero la vida ahora mismo me ha llevado arropeo bueno se me entiende vainas de que si uno no comprende el decir ahora mismo son cosas se me entiende que hay que poder decirle gracias a dios por cada día porque yo tengo ahora mismo yo tiro en el cuerpo a los tiros funda de todo a qué edad tú comenzaste la calle hoy yo comencé a los 12 años a los 12 años tú cogiste la calle si lo que ya esos 12 años me estaban tu padre y tu madre o mi madre mi madre me dejaba con mi abuela ya se iba para los campos me dejaba con mi abuela ahora mismo mi abuela hace falta aquí en el mundo porque se fue mi abuela era que me daba crianza yo nunca podía estar como con mi madre porque mi madre me ha dejado siempre tenso me entiende sino en esta casa la otra yo vivía así en los tiempos y en los tiempos y tu padre biológico mi padre se murió qué edad tenía cuando tu padre falleció como 11 años 11 años ok entonces tú cogiste la calle a los 12 años si tú no estudiaba me dijiste lo no estudiaba ok tu madre te dejaba con su abuela ok matame ok para tu inicial la vida delictiva ya tuviste la cogite a los 12 años como tú comenzaste qué tipo de delitos tú cometí en los tiempos se me entiende que te puedo no te puedo mentir llegaban gente callejeros que te decían montate ahí nosotros en los tiempos de nosotros vivía no me entiende hay mucho ya que están ahora mismo de tierra porque nosotros vivían o de los tiempos que lo quitaba no compote vivían o de los tiempos me entiende de cabra no mete me entiende cabra lo tiro compote que lo que estaban compote compote a los tilos me entiende de cabra no sé quién daba un pote que frenaba y te dice agua cuidado con lo que inventa te mataban o de susto ahora no ahora viene el tiempo que tú haces eso y fácilmente me entiende muere tú mueres de sorpresa tensa en estos tiempos me entiende ya no se vive esa tú con 12 años ya estaba tratando compote compote sí porque en esos tiempos como te estoy diciendo y hay muchos amigos de nuestros dos míos que ya están ahora mismo abajo de tierra porque me entiende vivían de eso de cabra pero lo mataron acá sí porque que ya me entiende los tiempos me entiende van corriendo van fluyendo van cogiendo sentido me entiende exacto y esa vez cuando cuando te fueron a invitar a esas acciones de atraco tú no pensaste nunca en decir que no fuiste así no lo pensaste no porque de pensarlo no te puedo mentir porque en esos tiempos me entiende tenía una mujer embarazada pero tú tenías 12 años ya tenía una mujer embarazada sí ya yo tenía una mujer embarazada guau con 12 años claro porque en esos tiempos me entiende no vivía de la móvil uno vivía como peluche no no vivía de los tiempos me entiende que uno ponía la leche correr con la niñita siempre estaban arriba de uno tú me comprendes uno siempre vivía el tenso no vivía siempre o ella siempre le caían a uno ok ahora merece experiencia tuya como atracador como tú me dijiste compote en los tiempos cuando uno lo quitaba compote eso eran unos tiempos que eran me entiende no como los tiempos de ahora que ahora tú fuera una gente y te puede matar pero en los tiempos de antes uno lo quitaba compote a cualquiera tú le agarraba la cintura y te decía no me mate pero ahora en estos tiempos tú llegará la cintura y antes de jala ya tú tienes 6 o 7 porque los tiempos vienen de él siempre el que vive en la calle en los tiempos antiguos lo que tiene que comprender me entiende el sentido de la vida que uno está vivo pero así uno vive muerto cuando noten eso porque la cosa se viene siendo me entiende lo que una vez se dio no da de entender de uno poder comprender me entiende el sentido pero no te llevas de tu par de suticos en la calle y esa vida delictiva como atracador sí sí háblanos de eso hoy yo he vivido me entiende de mucho susto porque que yo me entiende a frenado en cosas se me entiende tensa y me han dejado me entiende en para la novia me han dejado con tres plomazos cuatro yo tengo yo tengo los pies yo tengo los pies conmigo de plomazos con un solo en un solo pie tengo seis seis plomazos que me han dado de ahí a los tiros de verdad a los 12 años no no eso viene siendo ya casi cuando yo subí casi ya los 13 que un ching un ching me entiende más desarrollado y qué tiempo qué tiempo tú duraste atracando compote como nosotros nosotros vinimos de los tiempos compote de los tiempos ya me entiende de los tiempos como decirte tiempo 12 para allá a los 12 años y eso yo quiero que tú me explique le explique al público a qué edad tú dejaste de atacar compote y conseguirte otra vez de que me matan mi compañero mío sentí me entiende como algo que me dio de comprender a suerte un poco la calle pero qué tiempo tú tenías ya haciendo atracando compote comenzaste a los 12 hasta qué tiempo como hasta los 15 años hasta los 15 años durante tres años atracando compote tú y otra persona si yo y raúl entonces esa persona te lo quitaron si me lo quitaron porque no también no fue a él solo me han quitado mucho como a los balabala a los chompidas a lo a los guaras local pues me entiende son gente que yo pongo la palma de la mano y se llena de mucho cuáles fueron tus peores experiencias tú atracando compote mi peor experiencia era que yo no sé me entiende los sentidos a veces me entiende de poder comprender el sentido me entiende nosotros vivía no era de la cabra nosotros frenábamos la gente me entiende y por los sentidos no sé si era la cara o los tiempos del mismo dios poderoso no ayudaba porque en esos tiempos que yo salía la cosa era como no es difícil como ahora la gente tú lo frenaba y fácilmente hasta te lo tiraba del miedo pero ahora se vienen siendo tiempo lo que uno no comprende uno vive y así mismo uno vive muerto eso eso atraco tú lo cometí aquí mismo no 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 yo nunca pude hacer líos como ahora como en estos tiempos que viven mucho haciéndolo que se capuchan y hacen sentido raro 6 pueden ser vecinos tuyo y te saludan al otro día no yo nunca pude vivir así yo cogía la cola pues yo cogía alta yo vivía de los tiempos me entiende a que al margen se trasladaba a trascar yo más o menos de lado al tema ya eso era como en mi escuela claro yo de duarte para allá con nueve vainas raras ya yo vivía de todo eso yo vine a recogiendo de pura y hacia todo no te tomas no cogiste alguna sorpresa de ninguna persona claro claro yo agarraba me entienden personas son por ejemplo yo frenaba y de repente quitándose lo montando por el motor me daban sorpresa de la víctima llorando hay son ladrones uno lo de está ahí mismo un lado aprendido mucho su dos es tenso es tenso mucho tenso mucho mucho zuto tuviste muchas sorpresas de la policía y de otra persona y de otra persona como de lo mismo que yo a veces encañonaba que a veces me entienden la tenía yo nada como con un poco claro yo con el pote no te puedo mentir porque que también me entiendes son cosas estén salón pote la mano llegó a parirme pare que yo encañonaba le decía cuidado que tú la tiene y va lo revisado y a veces tenía lo que tú no comprendes y se lo sacaba con él con la cabra del pote él teniendo su alma y yo le decía cuidado si jala y yo se la sacaba la que tú no crees claro con el pote con el pote pero nunca nunca no porque se la cabra eso era la cabra los tiempos de antes que uno lo que se agarraba la cintura ahora no ahora tú te agarras la cintura y tiene un diseño como un tito ok y la y la la población la comunidad nunca nunca te agarró no más o menos ahora mismo le doy gracias a dios pero yo un tiempo en san grito a mí me agarraron me llegan a echar gasolina si amarrado de la espalda con uno que tiene ahora los dos pies mucho que le mocharon con otro compañero le dieron un tiro y le salió por el otro lado y le va a coger cangrín le mocharon los dos pies de esos tiempos también yo voy cogiendo los sentidos y comprendiendo me entiende ahí fui llegándole al robo también desde que me matan a raúl yo fui comprendiendo me entiende la vida y diciéndole a dios que cada día más me deje ver a mi hijo crecer porque la cosa ahora mismo me entiende va fluyendo y uno me entiende de la calle no va aprendiendo y tú te trasladaba a san cristóbal a tratar a san cristóbal porque que yo vivía siempre era de alta claro yo nunca he podido me entienden hacer cosas en el sentido como yo vivo en la ciénica venir para acá bajarros sucios un por ejemplo para guachupitas el lío yo no vivía de esa lo mío siempre yo cogía alta yo me iba para la alta siempre y aparte se han gritado a otro a otro pueblo claro ha ido por ejemplo ha ido a romana ha ido a igual porque que los tiempos de antes también nosotros íbamos y conectaban los motores nosotros yo también bregaba con te ok entonces ya tú me dijiste durante hasta los 13 años después que te quitaron a tu a tu para cuando tu para cuando te quitaron al pan obtener 13 años 13 años y después que te quitaron el para entonces porque te quitaron el para como tú seguiste la calle hoy yo seguí la calle después pensando que tenía que buscar bendiciones a mi hijo me daba me entiende porque no tenía nadie por ejemplo como decirte de que me ayude me entiende de yo puedo llegar a llevarle a mi hijo yo de antes me entiende suelte un poco el robo después comencé con la tienda se me llevaba hace la ropa se desde la tienda de sacaba los sacos a los chinos confundía de cuidar así para poder llevarle bendiciones a mi hijo que era tenía en ese entonces ya en ese entonces yo tenía como 17 o 18 a 17 18 años ya tú dejaste de atracar el compote no te dedicaste a hacer robo en tiendas ok cuéntanos cuéntanos siguen contando de esa experiencia tuya en la tienda esa tienda se me entiende nosotros teníamos unos sentidos que nosotros veamos el chino por ejemplo que cerraba la tienda china nada más tienda china y afuera también un saco raro que yo veía me lo llevaba dependiendo me entiende a lo que yo podía sentirme entiende si podía o si no pero ya 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 después ya en ese tiempo ya que tenía 17 ya que toda te atrae de atracar el compote qué tipo de alma tu sabe de ahí para allá o yo llegué a usar revolver si después tuvo un compañero que vino a los tiros de prófugo me entiende por de la 42 contiene lado de la cuava abajo y en la casa mía yo guardaba en una olla de presión yo guardaba 4 pitola 4 pitola en esos tiempos tenían los dos copetas en estos tiempos me entiende ya fue el tiempo de los arrolleos ya que yo usaba alba si yo tenía me entiende ya yo andaba me entiende en esos tiempos yo te tengo que decir ya no era como los potes ya eso era en tiempo de élite que nosotros me entienden pero con la bendición de dios le doy gracias que nunca podía ser de que un sentido de que mató la gente de sospecha no yo siempre sentía el susto me entiende porque ya tiene alma me dice háblame sí sí me sígueme contando vamos a volver a la tienda cuéntame de esa experiencia tuya que tiempo durante la tienda robando de probando en la tienda como más o menos yo llegué a durar como dos años en la tienda robando fuerte yo le daba duro a los chinos duro como le llevaba yo no tengo una tienda chepa así era era mucho que sí yo me llevaba de los sacos verdes grandes yo me llevaba los sacos en esos dos años que tú duraste robándole a los chinos robando tiendas cuáles fueron esas malas experiencias de mala experiencia sí yo siempre ha tenido mala experiencia porque el poder comprender ahora mismo yo decirte algo como decirte como uno pasa la vida y así viene en tiempo me entiende de poder comprender porque el que el decirle algo de lo que uno puede me entiende llegar porque son cosas y ahora mismo me entiende con lo que tú ha pasado tú tienes que poder comprender de poder ser porque vienen tiempo me entiende que a veces uno sufre y es por el mismo rincón y de la misma familia que te abandonan me entiende te llegan dolores que te rompen el corazón y te marchita te marchita de manera me entiende tensa ok y qué pasó con la familia tuya que te abandonó si mi familia como decirte mi familia mi misma madre me dejó me entiende si ya tú me explicaste que tu madre se se iba a los campos y trabajaba con tu abuela y después mi abuela esa fue la que me esa fue la que me declaró ok mi abuela me dejó un cuarto que pasa que cuando mi abuela murió se pusieron para vender la casa el cuarto mío tú sabes que quería comprar la casa dijo no que tiene que comprar entera mi misma mamá me sacó del cuarto y vendió la casa llevó adquirir guau ok entonces vamos a volver ya tú me dijiste a mí ya tenía pistola revolver ya tu mente conseguiste esa pistola con esa alma de fuego con un pana tuyo que una de la 42 a lo de ahí para allá quien era aliamata me después ya que tiene alma de fuego en su poder en esos tiempos yo vivía que nosotros de la carrera se llevaba no lo de té a la casa atrás de nosotros de los tiempos antiguos yo vivía me entiende en los tiempos que me pusieron fue el nombre de mátame a mí me pusieron con la sábana blanca que me iban a matar sí pero qué pasa que en estos tiempos después cuando yo llegué al médico con la bendición de dios bus era un impacto lo que nadie comprendía dios me tenía todavía vivo cuando yo hice la pantalla hice un vídeo un vídeo llamada como en vivo que ellos me vieron ahí está vivo y yo puse ahora el nombre mío es mátame para los que creían que yo estaba muerto y en ese tiempo existían los celulares inteligentes en esos tiempos y de que en qué tiempo de qué tiempo estamos hablando ya estamos hablando ya en esos tiempos yo tenía ya como 19 años para 20 pero más o menos qué año era que ya tu me estás hablando de videollamadas y esas cosas y eran como más o menos de aplicar te eran como en el año 21 2021 sí ok 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 entonces ella no explicando ya ya tú no atraca compote háblame de lo atraco con alma de fuego en esos tiempos de alma de fuego yo llegué a quitar más alma de fuego en esos tiempos me entiende yo vivía ya no era de que como a los tiros potes ya yo tenía era un terrorismo no entiende convence a meter sustancias cosas se me entiende que la vida la tenía siempre arropada cuando me quitaron la casa mientras yo vivía de azotea azotea vivía me entiende de corredero vivía como de un por ejemplo así un lío me entiende hallar el vaina después me decían te andan buscando y yo lo que vivía era como enropeo en la boca no tiene la policía la policía hacia los tiros me entiende de las almas y a veces que uno quitaba ok ya tú después ya tú dejaste de atracar y robar tiendas dedicaba a quitar alma de fuego alma de fuego yo hacía de todo hablando de eso en esos tiempos me entiende nosotros me entiende yo solté me entiende el sentido me entiende por una vida de poder comprender desde que mi madre me dejó sin casa yo tenía como un terrorismo en la cabeza se me fue me entiende como el sentido así como alguien como que no quería vivir ok sí como que se me fue el sentido como así yo diciendo mi hijo como entiende porque yo vivía con mi hijo mientras yo tenía mi cuartico pero ahora yo no estoy viendo ni a mi hijo yo de antes cuando robaba yo iba siempre donde la madre le llevaba ahora no puedo llevarle ni nada porque no puedo mentirte entonces hablando de eso de esa quitaria de armas de experiencia quitando armas y atracando pues ya tomé gente que quitaba al asia de todo yo hacía de todo explica no explica ni al público de eso en esos tiempos me entiende nosotros cuando comencé con la sustancia y hacía cosas se me entiende lo tenso me entiende cuando uno hace eso sé de la cosa como de nota van a cerrar a uno siempre tiene el sentido me entiende que uno la tiene viviendo que uno la aplica de que yo me bajaba del plato es orando una vez subido me entiende haciendo otro lío me entiende eso era comprendiendo nada más lío mal y o siempre yo tenía un lío como el estilo de calera siempre me entiende lo comprendido me entiende lo de te yo lo veía de allá y yo le hice al compañero si doblan tan prendido yo vivía me entiende de los tiempos terrelógico ok ok ese tiempo en ese tiempo de terror que tú dices que tuviese tiempo de terror tuviste tú mucho enfrentamiento con la policía impactos en banda de con otra banda otro contrario no ahora mismo de decirte de contrario yo gracias a dios no ha tenido contrario pero ha tenido enemigos entiende claro de miguel porque hay muchos amigos se me entiende que de repente son tuyos pero cuando tú lo comprendes son tuyo es por comprender me entiende fácilmente lo que tú tienes un por ejemplo el sentido me entiende de calcular te del sentido no fulano un por ejemplo siempre aprende un cherry siempre me entiende él te pasa para el jugo ellos vivían siempre era nada más por calcular el bolsillo fulano siempre está ligado y el enfrentamiento de la policía los enfrentamientos de la policía fue cuando me mataron a veces de impacto que yo tenía me entiende que hacer lo posible para poder llegar a casa porque el ladrón hace lo posible para poder llegar a casa porque que hay muchos que dicen yo me voy con dios y eso no es así eso es si tú tienes la bendición y llega porque que di ahora mismo no nos da la pistola poco no suba tú te dedicaba ya también está dedicada a tracas y hacer otras cuéntanos de esas cosas esto hacía parte de quitar la sal pero yo sí hace cosas se me entiende cómo se montaba me entiende que ahora mismo no se montaba en una guagua y tú no puedes saber lo que tenía adentro y uno entraba era me entiende a los tiros me entiende no es de qué cosa de que sagrada sino cosa maldita tú subía agua aguas del consejo de pasajeros hay una de pasajeros y atraca batón a todo el que estaba ahí con una funda y diciéndole ahí y echándolo ahí y vivía de esos tiempos me entiende maldito porque no son sagrados y atracaba bancas también y atracaba bancas en esos tiempos también la banca se me entiende mucha banca sé que yo llegué a hacer lío rompedera de casa y estamos con pedera de casa nunca yo podía vivir de esa casa y en eso en eso en esos robos de guagua hablan o de hablan o un poco más de eso de su experiencia atracando esa persona de esa guagua en esos tiempos me entiende para tu poder me entiendes a eso tiene que ser tuto porque tú tienes que comprender que a veces me entiende puede haber algo de lo que tú no comprendes adentro a veces también ha sentido asunto que han querido me entiendes a la pero la bendición es me entiende casi de la cara a cara y lo podió me entiende a cuidado que yo sé que tú la tiene me entiende se la pecado porque son cosas me entiende que no no pues igual son cosas de decir lo que hace el barbao porque uno ha vivido barbao de verdad el comprender decirlo uno ha vivido de muchas cosas se tensa que uno está vivo es por la bendición de dios porque hay cosas se me entiende que hay que poder comprender y decirlo porque el que decir son cosas me entiende de decirle gracias a dios por cada día porque que lo que uno si era el día me entiende uno me entiende la noche para mí era un derroche pero yo le digo adiós ahora que me dé la claridad porque me entiende el derroche yo casi no me entiende chingachín yo le digo me entiende de olvidarlo porque a veces me entiende la cosa se tensa que tú hacía a veces tú no tienes la mente y te pone tensa qué tiempo tú duraste cometiendo esos delitos en la guagua en la guagua desde que yo me entiende comencé a meter droga y hacer muchas cosas se tensa y comencé al más y comencé a usar armas yo me iba tan solo yo me iba tan solo yo subía solo me montaba un por ejemplo en un carrito concho me iba y cruzaba el puente a pie cruzaba el puente o sea que tú no lo hacía de el auto no sea para que si me iba cruzaba el puente a pie calculado el carro por ejemplo habían dos personas atrás uno alante yo decía voy no montaba calculaba me entiende el sentido una vaina y yo de repente eso va a ver de ser cuidado yo fue el quitarle la llave punto de la acera yo fue el mira por favor va para revisar o así mismo el que estaba al lado revisando y el sorpresa se demasiada tensa son sorpresas que uno hacía me entiende que uno tiene que decirle a dios gracias por la desgracia nunca te sorprendió la policía en eso no lo policía a mí fácilmente yo le es de la cosa bendita que yo siempre ha tenido que los policías el día que me dieron los plomazos fue por cosas me entiende de yo mismo y por no dejar el compañero así que me dieron porque hay mucho me entiende que salen con el otro me entiende pero cuando hoy en el güey cuando hoy en el güey es como que es un güey que va corriendo se te va fácilmente te hace te alejan porque hay mucho que dicen que son tuyos pero a la hora de la verdad son muy muchos ellos mismos se murmullan porque de lo que salen me entiende como tú no comprende son paracaídas que se van ellos mismos solos volando ok entonces atracaba banca me dijiste ya atracaba guagua ya de pasajeros carros y todas esas cosas que otro tipo de delitos no rompía colmado no te metías con nadie no 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 a lo que está alma de fuego a lo colmado yo entraba un por ejemplo nosotros andaba en un por ejemplo en móvil a ver los motores uno y me decía no tenía los brugales no pediado brugal de repente me entiende y pasado a los brugales de repente uno lo que le hacía sentido raro pero uno nunca yo nunca regué llegar a romper colmado no yo vivió del terrorismo si de encañoneo buena cerrará cosas de tences o si le ha quitado le llegaste va a quitar algún arma de fuego a algún policía un militar claro por eso ha tenido y por eso tuvo también problemas porque que no te puedo mentir porque eso son cosas real pero no poder decirle algo así en los canales también para que hayan comprendiendo que no uno porque los sentidos me entiende hay mucho que hablan y dicen pero que a la hora la verdad me entiende no saben lo que pueden decir una vivita de verdad yo la vivió yo la vivió yo sé lo que victoria yo sé lo que romana igual y preso no vivió de plancha yo sólo que dijiste ahorita ya contaron comenzando su mente que tú iba a ser se trasladaban hay güey a la romana yo creo que era aquí estamos aquí estamos todos nosotros no lo quitaba no tú lo dejaban por ejemplo en la acera de tu casa en esos tiempos se usaba el candadito nosotros andábamos con una llave experto para eso nosotros no maletó paga vano plazo lo contestaba no le quitaba no ramal y ya eso estaba aprendido nosotros vivíamos que conectaban a los motores nosotros era como un descuido tú dejaba tu motor nosotros tienen una llave que le quitaba el candadito como si nada cuando tú hablas de nosotros que usted refiere cuánto eran ustedes nosotros era no yo y otros a veces no iban a los motores siguen para allá para la ronda no iban a dos motores por ejemplo fulano con el motor se fue fulano adelante y nunca nunca los policías la palo lo paro con esos motores robados si mentira yo venía de igual a veces en romana me lo perdía o en el monte corriendo con ellos milímetros porque cuando dicen allá un güey en esa parada esa parada te cae entera cuando pasan por el otro lado dicen son ladrones de calle está también cuando mejor no mirar para atrás porque son demasiadas cabezas yo cogió mucho sentido es tenso nunca te agarraron gracias a dios no en corredera no quitándole una cadena a un tipo cuando me le tiré cuando me le tiré que pasa yo en cañones full es el gallo con lo que inventa pero qué pasa que cuando yo me le tiré el otro me mató de un suto que yo no lo iba a visto estaba en un carro y donde yo me le tiré él estaba acentado con vaina pero el que estaba en vaina estaba dentro de un carro y cuando yo lo cañones me entiende este día no tengo un impacto porque que fue el mismo día yo me bajé fue para que no salme muerte tensa y ese día me entregué entregar claro eso fue como entregado porque que sea otro montiendo explote esa cabeza y fácilmente te puede explotar la tuya porque que son cosas a veces que hay que poder comprender la misma muerte son cosas de impacto que a veces tú y hace con lo que era quiere hacer una lo que era pero con la misma lo que era que tú tienes ahí mismo al lado con la que tu invita también después pasar con lo que tú no comprendes que guau o sea que tú quitaba cadena también manito yo te tengo que decir yo era como un tira-tire arrebatado cartera también a la mujer claro guau claro ok ya tú me dijiste que tiene siete balas en una en una sola pierna seis seis balas en una sola pierna y tener el pecho hablamos de eso tuviste tu algún sentamiento con la policía que tuvieron las policías policías que me dio ahora no es un poco de esa experiencia tuya ese día él me vio cuando yo le hice algo a una persona cuando quise montar el motor me entiende que esto le había que hecho esa persona le quita el anillo un anillo yo le quité el anillo entonces cuando yo vamos entre el motor el tipo dios o ladrones o ladrones a mí me va saliendo lo de este ese día yo llegué a casa porque cuando él me dio el medio fue de arriba desde arriba el motor él no quiso matarme en vez de ese día no quiso matarme el en verdad ese tipo no quiso matarme porque si no yo no iba a llegar a la casa en el compañero el medio fue como para tumbarnos y te dio seis disparos en una pierna con una buena automática y esa piel y cuando a mí como esa piel se pudo recuperar yo tenía una chica que en verdad en verdad yo tenía una chica que en verdad en verdad no te puedo mentir yo tenía una chica me entiende que yo en verdad en verdad uno no puede ser mal agradecido hay que en verdad en verdad agradecerle me entiende de poder comprender lo que me entiende porque el mal el mal pero el bien hay que decirlo yo tenía la mamá de mi hijo me entiende en ese tiempo cuando me dieron los plomazos ya nunca me abandonó ella siempre me entiende tuvo firme qué pasa yo no tenía seguro ni nada cuando yo llegué al médico a mí me pusieron un clavo para para hacerme la cosa de la del de para yo poder caminar como estoy caminando dijeron que eran 130 mil pesos mi familia no tenía cuarto pero ella ella era una gente me entiende que de cuidaba que hacía sentido se me entiende y ella me dijo a ti te va a ir si cojo pero tú no te va a quedar así a lo último que hizo lo posible y me compré el clavo la mamá de mi hijo ya de la calle si ella de cuidaba ella hacía cosas así mismo en la tienda y cuando tenemos a siete tiros que tú fuiste al al médico no te no te como te digo no te investigaron esos tiros no puedo porque no te puedo mentir cuando yo llegué al médico avaliado a mí me pusieron de pozo a muchos discrim al lado si ese día te investiga me comenzaron de que que investiga me que van a rar hacer pero qué pasa los tiros de animal feroz yo le dije no a mí yo fue a buscar mi hermana y a mí me quitan la paz sola de mi hermana fue y me dieron por eso plomazo porque que si tú sabes que se digo de robo le posa nunca se va a quitar ok si en estos tiempos me entienden de una vez claro porque cuando tú llega cuando tú llega el darío de una vez con eso el estilo de 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 tiro fácilmente en una vez lo que te dicen es una vez te secuestran te dicen cómo fue eso pile vaina muchas preguntas qué tiempo duraste para recuperar esa pierna más o menos como un año y medio un año y medio sin 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 los clavos porque que no se podía todavía los cuartos no se hallaba los cuartos no se iban a hallar y la cosa estaba tensa manito yo siempre estaba ya la casa llorando hasta por moverme el pie yo estaba era ya que lloraba solo ok después de ese año y medio ya te recursos de recuperar como tú pensaste pensaste en tranquilizarte si te pusiste peor no después de me avaliaron después que me avaliaron después yo tenía me entiende no podía caminar no podía caminar tuve que quedamos tuve que quedarme un tiempo me entiende recreo tranquilo después de su tiempo dije no se vuelve a la calle yo tengo que andar con una pistola porque yo no me voy a morir tres cuentos y de repente me entienden fulano tiene una pistola no la pasaba uno quitaba cuatro teléfonos cinco teléfonos no le daba mil quinientos con la pistola la misma muerte con esa pistola que él no prestaba me entiende a los tilos de guilleo y vaina abra era a los tilos guillermo nosotros me entienden con esa pistola después hicimos un traje después tenían una pistola de nosotros con la pistola del pudimos mandar una para nosotros y así vivía no me entienden los tiempos antiguos me entiende tiempo de lo que uno no comprende pero uno lo veía y uno lo ve ok tú me dijiste que te dieron tres disparos también en el pecho a lo que pasó ahí como como que no es otra vista o eso fue eso fue a los tilos cuando yo iba encañonar a una persona que me mató fue de un suto ese día yo me retiré me entiende me retiré me entiende como como cosa se me entiende la que uno comprende ya hace porque son cosas de tensa hay veces me entiende que uno llega a casa como sigo como te decía después cosas del mismo dios porque que a veces uno hace cosas pero uno no comprende como de uno ve y decir porque que a veces me entiende uno mete cabra pero la cabra ahora mismo me entiende de maldita porque que yo he vivido no son cositas yo he vivido me entiende cosas de tensa manita con eso hace cosas se puede comprender lo que la vida porque yo comienzo a contar con la palma de la mano y se me han ido muchos compañeros no entiendes compañeros no te lo ha quitado la policía si lo cobró policía ok y los tres disparos en el pecho quien te lo dio la policía o otro delincuente no un policía un policía ok con esos tres disparos en el pecho que tú estaba cometiendo yo estaba adentro yo estaba dentro de un negocio ya yo venía con todo y todo desde dentro del negocio y todo estaba haciendo un rojo sí yo estaba haciendo ya 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 yo iba a urbana pero qué pasa no tenían ya rodeado si no tenían rodeado ya cuando yo iba para afuera ya era muy tarde después me dejaron extenso fue cuando yo quise ver ya yo tenía ya yo vi fue el fuerte web más me dio uno que me pasó por ahí te pasó eso me pasó ahí el otro medio ayer el pecho y el otro medio la barriga o sea que tú tienes nueve disparos sí y cuando te dieron esos disparos qué pasó contigo ellos vi ahí yo fui comprendiendo lo que son los tiros que tú veas para ti comprendido porque hay mucho que creen me entiende sentido que quieren comprender me entiende lo que no es entiende pero cuando tú cuando te van dando los tiros el ladrón me entiende va comprendiendo porque que el ladrón siempre está me entiende el flujillo porque que siempre me entiende llega a caza y siempre llega con algo pero cuando el ladrón le va llegando me entiende cosas de lo que él no comprende todavía lo que el robo él lo aprendió